Bueno Ramón, cuéntanos algo del tema del recorrido, ¿qué te parece este recorrido? Ya que lo vas a hacer en este año 2012, cuéntanos un poquito. Bien, ha estado bien el recorrido, guapo. Una carrera corta, explosiva, pero con mucho desnivel. ¿Para tus características es buena? ¿Tú qué crees? Sí, hombre, buena. Cuando no está fuerte, levanto las carreras. Tienes la primera subida al castillo y bueno, ahí se supone que empezarás a tirar porque es lo tuyo, ¿no? La subida. Bueno, es una carrera, ya te digo, como es corta, que sale explosiva. O sea, que es ritmo alto toda la carrera. Me parece muy bien. Un tío como tú y campeón tercero de Europa, pues la verdad que en kilómetro vertical, una máquina, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. Muy bien.